Hoy vengo a ti, Señor mi Dios, pidiéndote misericordia. Estoy cansado de sufrir y vengo enfermo de un dolor que me consume y que me agobia. Si acaso enfermo estás tú o si tristezas hay en ti, pídele a Dios te fortalezca. Si tú lo crees sucederá, porque al que cree todo es posible cuando se esperen sus promesas. Haz tú cual la mujer que fue y tocó el borde del vestido de Jesús. Virtu salió de él y ella sanó. Y si le tocas tú, sanás también. Gracias te doy, Señor mi Dios. Porque lo creo por la fe que recibí mi sanidad. Pues tú cargaste mi dolor, también se fue mi aflicción cuando en que va pude esperar. Haz tú cual la mujer que fue y tocó el borde del vestido de Jesús. Y si le tocas tú, sanás también. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!